Cancún continúa en el ranking de las 10 colonias con más casos activos por COVID-19 al ocupar dos lugares siendo Villas del Mar y la región 96. No obstante, Chetumal tiene más incidencias al registrar ocho colonias que aparecen en la lista. Por otro lado, el gobernador del estado, Carlos Joaquín, señaló que en todos los municipios de Quintana Roo ya se han aplicado las primeras dosis de las vacunas contra coronavirus. Destacó que en la región sur del estado pasó de .94 a .86 de tasa de contagio. Esta reducción de seguir a la baja significaría que en pocas semanas esta zona del estado podría pasar al semáforo en color verde. Informó por 24 Horas Quintana Roo, Erika González. ¡Gracias!